Bueno, este acto es, en principio, para festejar el 9 de julio, el Día de la Independencia. Nosotros decimos que seguimos construyendo independencia entre todos, con los chicos y las chicas y los vecinos. Y además para determinar que estos espacios son de los chicos y chicas, que son espacios referenciales, como el Centro Educativo Isauro Arancibia, el Caina, un lugar histórico donde los chicos y las chicas pueden bañarse, comer, aprender. Y además está el ex Centro de Detención Atlético, que es un espacio de memoria, es un espacio, digamos, que todavía se están haciendo excavaciones. Además es un espacio que pertenece a la Nación, por lo tanto, por acá el Metrobús no va a poder pasar, que es el proyecto que tiene el gobierno de la ciudad. Entonces nosotros ahora estamos denunciando esto, digamos, que estos espacios no se tocan, la memoria y la educación no se derrumban. Nosotros estábamos contentos porque habíamos logrado que se iniciara la obra en enero, se licitó, lo ganó la empresa Ligüé, se iba a refaccionar totalmente y se iba a adecuar a las necesidades de los chicos y chicas que vienen. Son chicos que se levantan de dormir en la vereda y eligen estudiar, eligen capacitarse. Y en este momento de estos fríos, digamos, lo más cálido que tienen es nuestro abrazo, porque no hay una sola estufa, por ejemplo. Bueno, las obras iban a empezar en enero y se fue postergando, postergando. No decían claramente qué es lo que pasaba. Y finalmente, la semana pasada, anunciaron que nos teníamos que mudar. Bueno, hoy nos concentramos acá, estamos acompañando a la comunidad escolar de esta institución pública que es el Isauro Arancibia, que alberga muchos chicos en situación de calle que están terminando la escuela primaria y haciendo talleres de oficios. En este caso, esta institución está corriendo un riesgo, ya que la traza del Metrobús va a pasar por acá y tienen que demoler varios lugares, entre ellos la institución, y que el gobierno de la ciudad, el Ministerio de Educación, Esteban Burrich, puntualmente, aún no han dado respuesta de a dónde van a ser trasladados y en qué condiciones. Es decir, entendemos que está corriendo riesgo la posibilidad de seguir asistiendo a la escuela pública a un montón de chicos que, aparte, están sufriendo una doble exclusión porque viven en situación de calle, padecen la falta de políticas inclusivas del gobierno de la ciudad y ahora corren riesgo de poder continuar estudiando en la escuela primaria. Nuestra preocupación es que los pibes que acá son escuchados, que le dan clases, que les dan una mano, que los pibes puedan continuar con la educación que tienen. El Isauro, que es un centro de estudios impresionante, impulsado por Susana Reyes, a puro pulmón, siempre ringuñado por el macrismo. Nos parece que tienen que existir los fondos para poner en valor el Isauro Arancibia y claramente lo que venimos acá a manifestar es acompañar a los pibes y pidas y que sepan que de la legislatura se va a darle respaldo a cualquier de las acciones que se lleven acá o acá. Es una política que tiene macrismo frente a la educación, de pasar toda la lógica privada, pero acá incluso hay un hecho más agravante, que estos pibes están fuera incluso de muchos de los derechos sociales que tienen otros pibes en la ciudad de Buenos Aires. Entonces es necesario redoblar esas herramientas que tiene el Estado para protegerlos y dárselas. Ahora, lo que vemos que el macrismo no hace eso, no le importa a este lugar, como no le importa tampoco la educación pública.